¿Qué es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada? El ejercicio lo hemos hecho tres veces, lo hicimos en marzo, lo hicimos en abril y ahora lo volvimos a hacer en octubre. Es ir midiendo qué va pasando en el ambiente de las empresas, en el entorno de las empresas. Los resultados nos van ilustrando y nos van ayudando a identificar dónde están los principales problemas que enfrentan las empresas. Nos está permitiendo el diseño de políticas más puntuales, no atarrayazos, a puntualidades de las cosas que afectan a las empresas, sus operaciones, sus ventas y lo más importante, los niveles de empleo. Ahora podemos decir que tenemos un escenario, una foto a marzo, una foto a abril y a una foto a octubre y esto es antes de las dos tormentas. Solo efecto de la pandemia, el paro o cuarentena que ya mañana cumple diez meses, a pesar de la apertura parcial de fase 1 y fase 2 que se dieron entre julio y agosto y ustedes van a poder ver el efecto. Esta es una primera etapa que hemos decidido anticiparles a ustedes porque el trabajo final es un diagnóstico del sistema de mercado que vamos a presentárselo probablemente en la primera semana de febrero del próximo año. No falta mucho. Así que estamos trabajando en eso, estamos haciendo otras actividades como focus group con diferentes empresarios para afinar puntería, buscar el dinamismo de la información, ver cómo se relacionan las variables. Y cuál es el efecto que tienen al final y cómo podemos incidir en ese comportamiento empresarial para lograr una recuperación económica, una reactivación y ahora agreguemos el tema de la reconstrucción. ¿Volvió a operar como estaba antes? El 10% dijo no, pero el 59.4% de las empresas dijo he empezado a recuperarme, pero mi empresa sigue estando mal. Ese quiere decir que de seis de cuatro empresas están operando pero mal y un 10% prácticamente no volvió a operar. Entonces estamos hablando de un 60% de la masa empresarial que está fuertemente afectada por las condiciones de la pandemia antes de tormentas. La situación pudo haberse más bien agravado con las tormentas por los efectos que tuvo principalmente en el litoral atlántico, en el Valle de Sula y en la región de Occidente. Se ha logrado poder vender y esto obviamente tiene el impacto tanto en los ingresos familiares, en los ingresos en el hogar, debido también al tema del desempleo que ha sido bastante alto. Se ha logrado mejorar en el tema de la reactivación de estas personas que han estado en suspensión, pero igual vemos que el reflejo de la pérdida del poder adquisitivo en las personas se ve en los ingresos de las empresas. Que nos reportaron sobre todo en la micro y la pequeña donde más alto tenemos muy bajas ventas todavía. Por lo tanto debemos continuar todos los esfuerzos que nos ayuden a recuperar todos esos puestos de trabajo que se han perdido. Debemos enfocarnos sobre todo en eso para poder ir mejorando los niveles de ingresos y los niveles de bienestar en el hogar. Solo así vamos a poder recuperarnos como país y poco a poco ir transitando hacia una economía mucho más saludable. Siempre encontrando el balance entre la salud y la economía, como bien dijeron también es bien importante que estos datos cerramos en el 5 o 6 de noviembre si bien recuerdo. Esto no incluye el impacto de las dos tormentas que tuvimos que han sido muy fuertes, muy muy fuertes. Lo he visto en el Valle de Sula, grandes cantidades de micro, pequeña, mediana y grandes empleadores en el Valle de Sula que efectivamente estos datos se van a ver, Ricardo y don Santiago van a ver afectados de manera mucho más profunda. Es una investigación que capta información y de la forma en cómo se hizo, se hicieron las preguntas, trata de captar información de todo lo que ha ocurrido desde enero hasta el mes de octubre. Entonces, aunque hay algunos efectos de ETA y IOTA que todavía no están captados, sí captan situaciones y comportamientos de variables económicas en la mayor parte del año. Y eso son datos muy relevantes. Las zonas donde están más representadas es la zona central, la zona del distrito central, la zona del Valle de Sula, la zona sur, hablando del departamento de Valle y Choluteca y otras regiones del país. Se hizo un levantamiento en las últimas dos semanas del mes de septiembre y todo el mes de octubre. Se logró la participación de más de 748 empresas de al menos 17 departamentos del país. Y esto habla entonces de una muestra de datos de empresas muy, muy importante que por lo menos nos sirven para poder entender más o menos cuál es el principal, la principal dirección de algunas de las variables más importantes que vamos a comentar. Y una vez más, dando cuenta un poco sobre la característica de cómo es la economía de nuestro país, principalmente micro y pequeñas empresas. En esta, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo los primeros resultados, los que tienen que ver con las ventas. Cuando les preguntábamos a las empresas cómo se habían comportado sus empresas en lo que va del año hasta el mes de octubre. Ojo, estamos hablando de los primeros 10 meses del año respecto a ese mismo periodo del año anterior. El 81.1% de las empresas dijeron que sus ventas habían disminuido, más del 80%, 8 de cada 10 empresas, sus ventas habían disminuido. Un 13.8%, casi un 14%, sus ventas las lograron mantener. Y sólo un 5%, sólo un 5% pudieron incrementar sus ventas. Muy coherente con otros resultados en otras regiones de América Latina. Obviamente hay ciertos sectores que por el tipo de productos que han vendido y por la crisis, pues sus ventas se han incrementado. Pero la gran mayoría, el 95% de las empresas, o mantuvieron sus ventas o las disminuyeron. Esta otra gráfica habla un poco sobre la situación de la contratación de nuevos empleados. Determinando y tratando de identificar esto como un indicador de la salud de la economía hondureña y principalmente de las empresas hondureñas. Cuando les preguntábamos a las empresas que se habían contratado nuevos empleados durante el año 2020 respecto al anterior, básicamente el 70%, 7 de cada 10 empresas dijeron que no, no habían podido generar nuevos empleos y solamente un 30% lo había podido hacer. Una vez más, esas empresas que de repente han tenido, han podido mantener o han podido aumentar sus números de ventas. Pero la gran mayoría de las empresas no pudieron contratar nuevos empleos. Una gráfica o un indicador todavía más poderoso respecto al empleo. Cuando le preguntábamos a las empresas respecto a su planilla a inicios del año, o al finalizar el año pasado, ¿cuántos de los empleados que usted tenía todavía usted los pudo tener trabajando? ¿Cuántos o cuántos o los tenía que ver o los despidió o están en figura de suspensión? Del ojo, de las planillas anteriores, del año anterior, solamente el 84% de las planillas ya existentes, las empresas habían podido tener o sostener todavía esos empleos. Y un 15% de las empresas, de los empleos, perdón, se encontraban bajo la figura de suspensión o las empresas se habían visto en la obligación de tener que despedirlos, dadas las situaciones de la crisis. La situación de fragilidad de la micro y la pequeña empresa es mucho mayor que las empresas medianas o grandes, como podemos ver aquí en este gráfico, donde los niveles de suspensión o despido en la micro y pequeña empresa son arriba del 33%. Ojo con esto, porque recordemos que son las empresas que más generan empleo a nivel del país. Más del 30% de los empleos de la micro y la pequeña empresa, de las empresas encuestadas, estaban bajo figuras de suspensión o de despido. Y en el mes de octubre, ese nivel de suspensiones se encontraban en 15%. Ojo con esto, o sea, se puede ver cómo a partir de la apertura gradual, a partir del mes de julio, los niveles de suspensiones han venido bajando. Hay una leve mejoría y hago énfasis y hacemos énfasis en leve mejoría, porque estamos hablando que todavía el 15% de los empleados, gente que tenía empleo, todavía están en o bajo la figura de suspensión, no han podido reincorporarse a sus actividades laborales. Ese valor debería de ser cero. Debería de ser cero. Si dijéramos que ya estamos bien o que ya regresamos por lo menos a los niveles antes de marzo, ese valor debería de ser cero. Todavía es muy alto y eso, como lo decíamos anteriormente, es antes de los efectos de Eta y Iota. Nuestras primeras estimaciones y conclusiones serían que esta situación, ante los efectos de estos dos fenómenos climatológicos, esta situación o se ha mantenido o ha empeorado, principalmente en la zona del Valle de Sula. En la siguiente gráfica podemos ver, cuando le preguntamos a las empresas, ojo, le preguntábamos, es cierto, la economía se ha reabierto, es cierto, el nivel de movilidad se ha incrementado y el nivel de actividad económica se ha incrementado. Pero cuando le preguntábamos a las empresas, cuál fue su situación, cuál fue el efecto del choque de, en este caso, todas estas medidas y del choque de la pandemia, para su situación como empresa. Un 10% de las empresas encuestadas dijeron que no soportaron la crisis y tuvieron que cerrar operaciones. O sea, llenaron la encuesta, participaron de la encuesta, pero dijeron, yo ya cerré operaciones, no me pude recuperar y aunque la economía reabrió, yo no pude abrir de nuevo. Y ojo con este dato, todavía más impactante, la barra más grande. Prácticamente casi el 60%, casi 6 de cada 10 empresas, se recuperaron parcialmente, reabrieron operaciones, están trabajando, pero aún están mal. Si sumamos eso, con el anterior estamos hablando de prácticamente el 70% de las empresas o están muy mal todavía o tuvieron que cerrar operaciones. Insisto, estos son datos muy reveladores acerca del estado de la economía de las empresas y por lo tanto su impacto en términos de empleo y en términos de salud de la economía de nuestro país. Gracias por ver el video.